La semana pasada vimos las mejores camisetas de la Copa Libertadores, con las que para mí eran las más bonitas. Hoy vamos a ver las más feas. Si te gusta, déjate un like, suscríbete al canal, activa la campanita, ponme qué más competiciones, equipos, ligas quieres ver. Y ahora sí que sí, comenzamos. Y comenzamos hablando con esta camiseta de universitario de deporte que ya traí, o ya traje, mejor dicho, en el vídeo de las peores camisetas de Perú. No es que sea la más fea del mundo, por eso está en el puesto número 7, pero he leído por ahí que ni a los propios aficionados les ha gustado porque utiliza el verde, que es un color que no se suele utilizar en este equipo como camiseta secundaria. Históricamente creo que solo lo habían vestido una vez, es un verde muy oscuro, que a mí casi me parecía negro. Luego hay líneas un poco por ahí al azar, que no tienen mucho que ver, únicamente vemos ese color como crema de secundario en la parte del cuello. El escudo de Araú, para mí, ya sabéis que me encanta, que es hiper minimalista y que me flipa, pero la camiseta se me queda súper básica, súper sosa, no me gusta el color, no me gusta el patrón. Así que, como digo, no es la más fea del mundo, es verdad, pero a mí no me tenía que gustar. La tercera de Internacional también me pareció muy fea, y ya lo dije cuando hablé de las peores camisetas de la Liga de Brasil, que también os dejo por aquí mismamente. Y es que las líneas horizontales a mí no me gustan mucho, y luego el naranja es un color que no me convence, no me convence para nada. Diciendo tonos que quedan muy mal, además de que la línea horizontal no es fija, sino que es otra vez con ese tono pintura que a mí Adidas ya me cansa. Para rematar, creo que el rojo del escudo sobre el color naranja queda horrible, y que este patrón ya lo hemos visto en 300.000 equipos con Adidas. Entonces, no hay innovación, no hay unos colores que queden bien con la identidad del club, el patrón no me gusta. Adidas no me gusta, la verdad, luego además utiliza un cuello en pico que no está malo o redondo, creo que es, en naranja, con las petines también en naranja. Utiliza el blanco como color secundario sobre ese color naranja tan clarito, a verte lo ha jugado con un, no sé, otro color, pero iba a decir un negro. Un negro tampoco es jugarsele con así, yo creo que hubiese quedado mejor. Cuello en negro, mangas en negro y Adidas en negro, creo que hubiese llamado más la atención. No sé, desde luego, como digo, está todo mal, y por eso esta camiseta la meto en el puesto número 6. Para la marca que ha hecho esta camiseta para la unión, la calera, creo que es Seeker, si me equivoco, corregidme en comentarios. Y ha hecho una camiseta que para mí, empezar en rojo, no me gusta mucho. La foto, por cierto, que han cogido la he tenido que modificar, la he tenido que meter brillo y contraste, porque se veía fatal de donde yo la he descargado. Y luego el rojo, es un color que no me convence, como digo, y ese patrón como con cuadrados y a la vez como líneas diagonales, no me va nada. Y ya, ya lo sé, la publicidad, es que la publicidad es la camiseta. O sea, esta camiseta va a llamar la atención por la publicidad. Y a mí, desde luego, no me llama nada la atención, no me gusta nada, se junta todo al final. El escudo, además, creo que no es del todo feo, tampoco es que lo veamos muy bien en esta foto, como digo, pero tampoco queda del todo bien con lo que es la camiseta. Supongo que sí que serán estos colores. Al final yo esta marca la desconozco, cosa que me gusta, porque siempre me gusta descubrir nuevas marcas y diseños distintos, pero a mí este no me gusta. No me gusta el patrón, no me gustan los colores, no me gusta la publicidad, y por lo tanto la metemos en el puesto número 5 de las camisetas más feas de la Copa Libertadores. Tengo obediente hacer el top de las peores camisetas de la Liga Argentina. El año pasado ya lo hice y Defensa y Justicia se coló. Creo que Defensa y Justicia ha hecho, vamos, el año pasado creo que hizo un añazo, lo hizo muy bien, por lo menos a nivel continental, ¿no? O sea, pero en cuanto a camisetas a mí es que nunca me llama la atención. Creo que esta es la tercera, es una camiseta entera en blanco, que para mí es un color que no me gusta mucho, y luego el amarillo y el verde, que son dos colores que sí que es verdad que cuesta mucho combinarlos, que lo hemos visto en varios equipos que no queda bien, como el Westbridge, West Bromwich Albion, no da pronunciación, el Norwich también los utiliza un poco, el United tiene alguna camiseta por ahí, había un equipo, creo que era el Tondela de Portugal, que también traje las peores camisetas, que tampoco era muy bueno, pero además con el blanco queda mal, las publicidades son horribles, y luego además es que ese efecto pintura que hace como un degradado, ya está demasiado visto, ¿no? Demasiado cansado, iba a decir, digo, he dicho, las publicidades están mal, dentro de lo que cabe por lo menos son verdes, si no son del color que ellos quieran, y la marca Lion, es que mola un montón, a mí mola un montón, pero luego los diseños que hace yo creo que es más culpa de los colores, ¿no? Que los colores de Defensa y Justicia, aquí me perdonan los amigos de Defensa y Justicia, no tengo nada en contra de vuestro equipo, simplemente a mí, estéticamente, a esta camiseta, a este cerebro, no le gusta, y por eso la meto en este puesto de las peores camisetas de la Copa Libertadores 2021. Creo que fue en un directo donde un chico, no recuerdo quién era, me pasó las camisetas de Deportivo Tachira, o Tachira, disculpad la pronunciación, y me dijo, son las peores camisetas que he visto. Yo las vi y dije, bueno, la primera no está mal, esta creo que es la segunda, y la tercera se puede haber metido aquí, es que es demasiado, too much, y encima la presentación que hacen con 300 camisetas, esto es demasiado. O sea, blanco como principal a mí no me gusta mucho, ese patrón de líneas así como diagonales es demasiado, esas ondas es demasiado por todos lados, pretinas, tal, o sea, mangas, las pretinas, que es lo que iba a decir, no están del todo mal, la publicidad es horrible, el escudo no me gusta mucho, es como todo demasiado, demasiado, o sea, los conceptos no están mal, pero poco a poco, y las publicidades tampoco quedan nada bien, el escudo a mí no me gusta mucho, yo lo siento, amigos de Deportivo Tachira, pero esta camiseta, tengo que decir, las peores camisetas de la Copa Libertadores. En Latinoamérica se tenía que colar aquí alguna camiseta entera blanca, y que es horrible por la publicidad, es que siempre, yo lo siento, o sea, yo entiendo que necesitan el dinero, pero de Strongest Marathon os pasáis un poquito, toda la camiseta entera de publicidad, como digo, blanco es un color que a mí no me convence mucho, ese patrón es bastante horrible, que las pretinas y el cuello no están del todo mal, bueno, que el escudo no está mal, ojo, he visto la primera equipación de Strongest, y no la metí en las mejores de Libertadores por poco, pero me gustó bastante, pero esta segunda yo lo siento mucho, pero no me la compraría por nada del mundo. Al final es el orden, o sea, es lo que me rijo para hacer el orden de los top. ¿Qué camisetas me compraría y cuáles? No. Y estas siete son las que menos me compraría en orden. La que igual me compro si me da el venazo, universitario. La que ni de coña, esta, y la que vamos a ver ahora que tampoco tiene experiencia. El concepto no está tan mal, a mí no me gusta. Ese degradado aquí de verde y tal, pero es de los colores, no puedo, no puedo. Es que me recuerda, no sé, es un color feo yo. Esto ya lo he hablado, esto ya lo he dicho, creo que era con Club León o con quien. Esto es un color que tú ves en la naturaleza, tú ves una rana y sabes que es venenosa, no te vas a acercar. No me hagas una camiseta así. De nuevo, demasiada publicidad. Y mira que la publicidad tampoco está tan mal porque utiliza colores que tienen que ver con el club. Y la marca, la yo me flipa. Y el escudo tampoco es tan feo, pero no puedo con esta camiseta. Es la que menos me compraría. Por los colores, ese degradado verde y tal, no queda bien, no queda bien. Desde mi punto de vista no queda bien, ya sabéis en mi opinión. Y por eso esta camiseta, yo lo siento mucho, defensa y justicia, la tengo que meter aquí. Al final he metido la segunda y la tercera. Me planteé incluso meter la primera, aunque creo que no está tan tan mal. Pero bueno, para mí son las más feas. Ya sabéis que todo lo que queráis comentarme, lo podéis hacer en los comentarios. Que estoy encantado de leer vuestro punto de vista. Y si os ha llegado hasta aquí, es importante que dejes un like, también que te suscribas por aquí. Aquí te voy a dejar el vídeo con las mejores camisetas a la Copa Libertadores. Sígueme en mi Instagram donde hago contenido exclusivo. Activa la campanita. Y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós.